Bienvenidos y bienvenidas a la CIVA, este espacio de cursos para mujeres, innovación y economía feminista. En primer lugar, quería excusar a nuestra alcaldesa, que por motivos de agenda no podría ser para ella. Mi intervención va a ser básicamente en agradeceros, con una parte agradecer a la Asociación Colegial de Escritores y Escrituras de Cataluña, que ahí habéis organizado este diálogo para la CIVA, y muy especialmente a Susana, que es la CIVA, que es la CIVA, que es la CIVA, a Marga y a Eugenio, para elegirnos a la CIVA como lugar para hacer este acto. Y seguramente que ese será el primero de muchas colaboraciones futuras que iremos gestando. También quería agradecer, como no, a las dos ponentes, a Pilar Aideric y a Teresa Villaverde, que son dos mujeres referentes, comprometidas y que son protagonistas de la historia feminista de nuestro país. Gracias por vuestra asistencia. Deciros que, como siempre, aquí en la CIVA estamos muy contentas por hacer este tipo de actos, porque va mucho en la línea, que tenemos la línea estratégica que va en relación con la recuperación de la memoria histórica y que la tenemos trabajando en el centro de documentación. Y aquí tenemos a Juan, que es el técnico que lo dinamita. Para nosotros es un orgullo. ¿Por qué es un orgullo? Porque es un acto que pone el centro, pone la mirada en el poder transformador del feminismo, tanto de igual como colectivo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reconociendo justamente el papel de las mujeres y sus protagonistas, ¿no? Creando todo un hilo con de tono en la geneología que nos permite entender el momento que tenemos actualmente del feminismo, el presente, las conquistas y también aquellos retos y aquellas amenazas que nos quieren contar. Yo, por mi parte, seré breve, porque realmente si pasa como a mí, yo lo que quiero es escuchar a las ponentes y doy paso a Marta, Marta y Vianza, que os dará el contenido, os explicará un poquito cómo ir a hablar. Gracias. Realmente, Cristina, que es teniente de alcalde, casi lo has dicho todo, tengo poca cosa que decir. También nosotras, desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, os damos las gracias a la CIVA, especialmente Cristina, Maribel, Cárdenas y Txian Pérez, porque nos habéis recibido con los brazos abiertos y estamos asombradas, no solamente del cariño, sino de las actividades que realizáis en la CIVA. Y nos encantaría seguir colaborando y esperamos que sea así. Este acto que vamos a compartir con vosotras tiene un origen bastante, vamos a llamarle casual. En primer lugar, hay que decir también que este acto se puede realizar gracias al patrocinio de CEDE, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que vela por los intereses de los autores, sean poetas, dramaturgas, escritoras, todo lo que se llama el contenido intelectual y moral de los derechos de autor, lo vela, CEDRO, y gracias a ellos podemos realizar muchas estas actividades. En cuanto a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, nosotras, tanto Susana Picos como Eugenia Tuchquets y yo misma, Marguerite Arte, somos parte de la Junta. Y hace cinco años, seis años, nos propusimos hacer militancia feminista. Tal como dice Cristina, lo que nos importa es que desde el campo literario y periodístico, porque si es nuestro campo, no podemos, digamos, hacer una militancia fuera de ese campo porque lo hacemos de manera particular, pero dentro de la Asociación nos interesa hacer lo que hemos llamado nosotros también Arqueología Feminista, que es el rescate de todas aquellas creadoras que son, la mayoría de ellas, desconocidas. Y no solamente este acto hablará de dos revistas muy conocidas, sino que nosotras, por nuestra parte, desde hace cinco años, por ejemplo, tenemos un podcast de recuperación de escritoras, poetas, todas aquellas creadoras que han aportado algo a la cultura y al campo literario de la humanidad, yo diría, porque no es solamente feminista, sino que nosotras bebemos de esa cultura. Lo que pasa es que esa cultura ha quedado prácticamente opaca en todo lo que hablábamos antes con Gabriel Cárdenas. Opaca porque los cánones literarios han dejado excluidas a la mayoría de estas mujeres y esta es nuestra función como escritoras y, en este caso, lo estamos haciendo desde hace cinco años. Por otro lado, esa militancia también la hacemos en un proyecto de vídeo que lanzamos cada 25 de noviembre, que, como sabéis, es el día contra la violencia de las mujeres. Y este año, por ejemplo, Susana Picos, que coordina un taller en Badalona para mujeres inmigrantes de alfabetización y lectura, hemos dedicado el vídeo a la importancia que tiene la instrucción y la lectura y la escritura en las mujeres para poder progresar. Ese es el punto básico para empezar una igualdad de género y que puedan disponer de recursos intelectuales para tirar adelante. Os diría más cosas sobre lo que se hace en la asociación colegial de escritoras, voy a decir escritoras, que somos la mayoría, y os invito a todas vosotras, tanto las que estáis aquí, que os doy las gracias por haber venido, como aquellas que nos verán este vídeo, todas aquellas mujeres de Santa Coloma que escriban en cualquier soporte, ya sea un soporte digital o el clásico de un libro, que pasen por nuestra asociación colegial de escritores que está en la calle Ganuda, porque las recibiremos. Lo mismo intentaremos ser tan recíprocas como habéis sido vosotras con la asociación. Así que os doy las gracias, dejo ahora a tres grandes revistas, Pilar Ayberic, que representa Vindicación Feminista, una revista que fue impulsora de la primera ola de feminismo, a Teresa Villaverde, que es redactora de una revista muy rompedora, que os explicará, y Susana Picos, que llevará el debate, que representa una revista literaria, estrictamente literaria, que es fin de brújula. Así que adelante, amigas y compañeras. No nos vamos a cerrar, porque lo que queréis es contar a ti, Teresa. Yo solamente, bueno, decir que estoy muy contenta de regresar a la actividad. Estuve en inauguración y no había vuelto, así que estoy feliz de volver a estar aquí. Y el acto lo vamos a centrar en las revistas feministas. ¿En qué revistas? En Vindicación y en Vindicación. Podéis preguntar por qué en estas dos revistas. Bueno, en Vindicación fue una revista referente que marcó un punto de inflexión en el periodismo de nuestro país y en la lucha feminista. Nació hace ya casi 50 años y, aunque tuvo una trayectoria corta, que fueron tres años, pero fueron tres años en los que se habló abiertamente de los derechos de las mujeres, que no se había hecho hasta el momento, porque se venía de una época de la dictadura, donde sí que se publicaba en revistas, que en esos momentos se seguían publicando revistas. Pero, claro, con la idea de perpetuar un modelo, que era el ángel del hogar, ¿no? El modelo que tiene el destino de matrimonio, vida, cuidado del hogar, el proceso, pues, sedicación al sistema patriarcal. ¿Por qué Pícara? Bueno, Pícara es un ejemplo de revista feminista en el siglo XXI. Luego ellas nos van a citar sus proyectos. Pícara tiene una edición digital, tiene una edición en papel, de la que tenemos aquí una muestra, y luego habrá más, porque ella ya va a decir que hay que tener más ejemplares de Pícara. Bueno, no me voy a alargar más. Os presento a Pilar Aymeril, muchas gracias que vosotras ya la conocéis. Bienvenida, gracias por estar aquí. Pilar tiene un currículum espectacular, no voy a estar detallándolo todo, pero sí que ella es fotógrafa, fue miembro del equipo de Indicación. Hace relativamente poco recibió y recibió este premio nacional de fotografía por el Ministerio de Cultura, tiene en su haber la peor de San Jordi, tiene varios premios. Hay un premio que realmente me gusta, que es el premio Margarita Rivier, a rigor periodístico con visión de género, que creo que resume muy bien su trayectoria. A mi otro lado tengo a Teresa Villaverde. Bienvenida, gracias por estar aquí. Teresa es licenciada en periodismo y filosofía, forma parte del equipo de coordinación de Pícara y del colectivo editor del S. Ahora les voy a dar paso a ella para que os expliquen. Muchas de vosotras ya conoceréis las publicaciones, pero creo que es importante que nos las expliquen ellas y en qué contexto nacieron y por qué creen que son importantes. Muy bien. Creo que esta funciona. Ahora no. Muy bien, pues hablaremos un poco de Vindicación Feminista, de cómo se gestó la revista. Yo estaba desde el inicio como colaboradora de fotografía. Para explicar la época en que salió Vindicación Feminista, en los años 70, muchas mujeres periodistas, escritoras, se quedaron en la puleta por no tener medio donde expresarse a través del género. Entonces, para mí, Vindicación cubre un hueco a partir de la muerte de Franco del noviembre del 75. Hay un proyecto de Vindicación que ya estaba antes, dos años antes, que surge de Carmen Alcalde, que era periodista y que además fue directora de varias revistas aquí en Cataluña, y de Lidia Falcón, que era periodista y también era abogada. Estas dos mujeres, a Lidia Falcón, venía una columna en la revista Destino, que se llamaba Las mujeres, estas personas, que entrevistó a Carmen Alcalde. En la entrevista, empezaron a hablar y surgió el tema de la importancia de crear una revista feminista en Cataluña, en el resto del Estado español. Empezaron a hablar y entonces justo Lidia Falcón fue encarcelada por el atentado de la calle Correos de Madrid, junto con su compañero Eliseo Bayo y sus tres hijos. Entonces, ingresó en la cárcel de Yesenías y empezó una correspondencia entre Lidia y Carmen, que él hizo el libro feminista para desfisar, y empezaron a hablar sobre la creación de una revista. Entonces, después de nueve meses, Lidia Falcón sale de la cárcel de Yesenías y al cabo de nueve meses, parece que sea como mitológico, ¿no?, el hecho de los nueve meses, aparece Vindicación feminista en el mes de junio de 1979. Esa revista colabora desde escritoras, periodistas, fotógrafas, diseñadoras. Es una especie de abanico de las mujeres de la época del mundo intelectual periodístico. Entre ellas estaba Montserrat Roig, Carme Riera, cantidad de escritoras, periodistas... Había también Colita como fotógrafa, que se encargaba de proponer las citadas. También estaba Montserrat Roig, que fue la que hizo el diseño de la revista. Entonces, un poco para ver el contexto donde nacía esta revista, por ejemplo, en el 76, nace El viejo toco, una revista de filosofía y argumentos políticos que dirigía Claudi Montañar. En el 76 sale Ajo Blanco, una revista con tendencias anarquistas dirigida por Pepe Rivas. Sale, por favor, que dirigía Manolo Bázquez de Montalbán, Joan Marcel y Jaume Peric. Toda esta serie de revistas con unos diseños muy rompedores, pues inauguran una etapa del periodismo y la literatura española muy distinta. Entonces, yo pasaré unas fotos de algunos reportajes que hice de vindicación feminista para que se vea un poco la temática y los problemas que se vivían allí. Y después también fotos del movimiento feminista de la época. Empezaría por las fotos. Primero vamos a empezar que va la presa de Pícara y entonces vamos a iniciar la charla y vamos a ver las fotos. Creo que va a estar bien poder ir comparando lo que se hacía hace casi 50 años, lo que se hace ahora. Vamos a ver que va a haber muchas diferencias, pero a lo mejor también vemos muchas similitudes, porque aunque ha pasado tiempo, a lo mejor no ha pasado tanto o no hemos avanzado tanto como hemos pensado. Teresa, explicarme. Pues, gracias. Se recajo. Muchas gracias por venir, por invitarnos. Bueno, a mí me parece un lujo. Antes me he dicho que más se vea. Y bueno, pues eso. Así que, bueno, voy a explicar brevemente qué explicara para que podamos seguir haciendo un recorrido por la historia del feminismo. Pícara es una revista que nace en 2010 online. La fundadora es June Fernández, pero lo hace impulsada por algunas periodistas en la red vasca de periodistas con perspectiva de género. Entre ellas estaba Lucía Martínez Odriozola, que, bueno, ya ha sido una profesora, bueno, feminista, periodista, profesora referente de la UPV de Bilbao y falleció hace dos o tres años. Y bueno, con eso es el periodismo feminista que nos asistimos desde este año. Cosas que nos faltan referentes, ¿no? Por eso es interesante estar aquí. Y bueno, pues me decían antes, sí, en 2010, a un momento en el que los medios de comunicación clásicos están echando a todo el mundo en la calle. Así que hay muchas previstas en el paro. Y Internet facilita las cosas. Y la que se hizo una prevención, pues, más allá de tener un cuarto propio para hacer estos temas. Y bueno, pues, tuvo muchísimo éxito porque todos esos temas que había, pues, directores y dirigentes de sección que decían que no interesaban a nadie, pues, interesaba a mucha gente. Luego veremos a algunos. A los dos años decidí sacar el primer anuario en papel. Para ello hizo un crowdfunding. Luego, un poco de... Un poco de financiación. Y ahora, bueno, pues, llevamos ya... Vamos a sacar el... A ver, ya llevamos 11 números. Vamos a sacar ahora el 12, el septiembre, en papel. También sacamos cuatro monográficos pequeños al año, pues, de prostitución, sexo, moda, deporte, como romántico... Hemos hecho un quiso. Y el número online a la semana. Bien, somos una relación pequeña. Ahora mismo somos cinco. Pero, bueno, teniendo en cuenta que un tejado en dos, pues, está bastante bien. Además, ha habido cambios de equipo, ¿no? Que también llevamos ya 14 años. Y, bueno, pues, hay cambios generacionales. No sé si generacionales, sus proyectos pequeños se fijan mucho y conseguir que sobrevivan a pesar de la gente no estar muy bien, que nadie sea imprescindible del proyecto sobreviva. Y, bueno, pues, hoy en día esperamos que, pues, larga vida pica de que pueda sobrevivir por lo menos otros 14 años más. Y, sobre todo, bueno, pues, nos financiamos por las inscripciones. Y la idea es que está lleno, pero sí que como inicio, luego vamos entrando un poco y ya vale. Yo creo que ahora que ya sabemos un poco, ¿no?, el contexto y de las dos revistas, sí que es el momento de ver las maravillosas fotos que Pilar hizo en su momento para la vindicación. Porque la vindicación trató temas que han sido fundamentales en la lucha de los derechos de las mujeres. Temas que luego han sido, se han convertido en leyes, ¿no? Es decir, de reivindicaciones como la ley del divorcio, la ley del aborto, la sexual, todos estos derechos que tenemos las mujeres se deben, no diría en parte, sino diría mucho, mucho gracias a la lucha de mujeres como tú y mujeres que estuvisteis en reivindicación. Entonces, tú que estuviste en primera línea viendo esas fotos y viendo esa lucha, me gustaría que nos explicases cómo lo viviste y que viésemos todas las imágenes. Yo aquí tengo, aquí tengo algunas fotografías de, podríamos decir, el inicio del gran movimiento feminista en Cataluña. O sea, las primeras son las jornadas catalanas de la mujer, que son las primeras, que en principio estaban programadas, se hicieron del 27 al 30 de mayo, en la Universidad de Barcelona, en la sala de Paraninfo, y contábamos que seríamos unas 300 personas y pasaron en tres días, cuatro meses. Allí se debatió todos los programas que había en ya muchos sitios, que desde los años 70 se empezó a hacer grupos, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, todas las militancias obreras que había en la época, los sentidos políticos. En muchos de estos apartados ya había grupos de mujeres que ya habían, digamos, hecho asociaciones distintas, pero ya que ya eran exclusivas del feminismo y no estaban en los problemas generales de la época. Entonces, aquí, para mí, las jornadas catalanas de la mujer fueron este inicio de debate sobre la problemática de la mujer. Y se dividió por acatados, o sea, la sexualidad, el trabajo doméstico, el aborto, todos los problemas que estaban pendientes y que nunca se habían abordado. Sobre todo, viendo, fue una sorpresa, ver la cantidad de grupos que aparecieron en aquel momento que estaban trabajando sobre el mundo de la mujer. Entonces, aquí, esta es mi Aurelia Campan, que inauguró Jornadas Catalanas de la Mujer, la escritora de la Cataluña. Y esto es un momento de las jornadas, en el momento en que se lee la ponencia Mujer y Trabajo, aparecen tres mujeres pregándolos. Que era, yo creo que es la primera de la historia. de las chicas que en realidad ensayaban en un bar, en un altilo, donde había todos los señores jugando ajedrez y ellas estaban haciendo performance en diferentes sitios de la ciudad. Entonces, aquí, esto es ya el contexto de cuándo sale, digamos, al público la vindicación feminista. O sea, en mayo se celebran las jornadas y en junio sale el primer número de la vindicación feminista. Entonces, este es un reportaje que yo hice sobre el patrocinio de protección. Ya veis los títulos, fábrica de subnormales, era una revista realmente muy políticamente incorrecta y, por ejemplo, el que está en su libro El grito y la mordaza, la vindicación feminista fue una de las revistas más emblemáticas que se editaron después de la punta de Trabajo. Fue un grito de guerra de las mujeres dentro de la algarabía general de los fioscos que estrenaban aquello de la libertad de prensa. Entonces, si leemos, por ejemplo, en la la entradilla de la mujer fábrica de subnormales en el patronato de la mujer, en la entradilla que no va firmada, creo que era de Carmen Alcalde, pero no va firmado el texto, en el mercado de niños, dice, algunas de las instituciones del benéfico patronato recogen a las que tienen que dar a luz. A los dos meses de un parto, realizado a tirones, sin anestesia, sin quirófano, sin médicos, sin comadronas, las madres vuelven a la calle, dejando al niño al cuidado de las amorosas madres, las monjas, entre comillas, generalmente, no vuelve a saberse nada del recién nacido. Entonces, más adelante, dice, ante la imposibilidad de contenernos como mandan las reglas de educación, tenemos la matriz desprendida de dar a la vida contra la ley de peligrosidad social, contra el patronato de protección de la mujer, contra las monjitas y los desabiliamientos reeducativos. Aunque las prostitutas deben tener, además, los robartos de aguantar a los clientes, a los chulos, a la policía, a los jueces y a las monjitas. Y no deben saber cuál de todas es feo. Sorprende un poco el lenguaje de la época, que es un lenguaje muy de primera línea, muy de dejar lo que había dicho antes, lo correctamente político. Entonces, ese fue un reportaje, yo creo que es el único reportaje que he hecho en mi vida por la Cámara UJ. porque yo siempre digo que todas mis fotografías, la gente sabe que las estoy fotografiando y miran a la Cámara. En esa era imposible entrar en el patronato, era como un búnker con rejas, como una prisión y en realidad entré haciendo los periodistas como su nombre. la revista se recuestó durante cuatro meses. Entonces, después, el siguiente fue el reportaje sobre la prisión de la Trinidad de Barcelona, la prisión de mujeres. Allí en el año 76, justo de su... hubo una manifestación de mujeres alrededor de la prisión de la Trinidad. Fue una de las primeras manifestaciones feministas. Recuerdo que llegó la policía en varios coches y no sabían qué hacer porque nunca habían visto una manifestación solo de mujeres. En aquel momento había 37 reclusas con dos niños porque normalmente las presas que tenían hijos podían estar en la cárcel con la madre durante dos años. Entonces, yo entré en el 76 hubo esta manifestación y hasta el 78 no entré en la prisión a través de un permiso que conseguí por los trámites de vindicación feminista y se pedía en todos estos momentos que las monjas del Sagrado Corazón de Cristo Rey fueran sustituidas por funcionarias. no les dejaban leer la prensa legal de la época todo el día recando. Era cuando yo entré entonces en el 78 cuando hubo una mini reforma de prisiones fue cuando se decidió que se marcharan las monjas y entraran las funcionarias. entonces aquí vemos esa es Cristina Sánchez Pacheco de mujeres democráticas entregando un manifiesto para que fueran sustituidas las muestras. aquí es la manifestación alrededor de la prisión esto es cuando yo entré en el 78 en la prisión pensad que una de esas chicas que estaba condenada por 30 años para haber hecho un aborto ya llevaba 8 años en prisión otras de estas personas que estaban había dos más que hacía dos años que estaban en la prisión sin juicio entonces bueno después en Cotron la prisión aquí son los talleres hubo que las monjas se marcharon de repente entonces la prisión quedó sin rumbo sin nadie que la dirigiera entonces García Valdés que entonces era el director de prisiones pactó con las presas que ellas llevarían la prisión entonces es un poco una una demostración de una prisión que es autogestionada que esto ha pasado muy pocas veces en el mundo que unas presas sean carteleras de ellas mismas entonces en el momento que yo entré las presas estaban llevando la prisión en todo momento en el taller esto es uno de los dormitorios también los dormitorios esta es la pelucería este es uno de los niños que estaban en la enfermería de una de las presas y entonces este reportaje muchas veces me han preguntado cómo es que estas mujeres que estaban condenadas les podías hacer fotos y te sonreían a veces entonces yo siempre digo que hay unos reportajes cuando tú te acercas a personas que se les ha robado la identidad la fotografía es como una curación de devolverles la identidad o sea si te acercas a ellas con con calidez y que sepan que vean que no les hagas daño en realidad lo que estás haciendo es devolverles la identidad estas eran mujeres perdidas al final de un barrio de la trinidad que nadie contaba con ellas y entonces es ese momento en que ellas rigen una cárcel y además la rigen bien hasta que empiezan a llegar las funcionarias ahora hemos visto qué temas se estaban hablando durísimos de muchas experiencias creo que sería bien ahora que han pasado casi 50 años qué es lo que está qué se está hablando las revistas feministas del siglo XXI es decir estamos hablando de prisiones estamos hablando de aborto estamos hablando o también qué nuevos temas están surgiendo me gustaría Teresa te ha ido a unas fotos también y creo que estaría bien que las pudiésemos contrastar y ver si realmente hemos avanzado no hemos avanzado o porque creo que muchos de los temas que Pilar nos está mostrando pues siguen vigentes hoy en día todavía hay mucho por no sé si ya están las imágenes pues el paso el micro gracias gracias bueno muchísimas imágenes así que voy a hablar al grano que nos está cogiendo un poco lo que ha dicho Pilar y eso durante la charla la seguiremos viendo pero bueno un poco por enseñar la primera y me parece importante es una maqueta del primer número de pícara pero el primer número de pícara en papel y el segundo creo que también eran noticias que se habían publicado previamente en la web durante el año y entonces aparecían luego en el papel y luego el cambio no se había dado son todo temas que luego se repuntan es algo importante para ellos toda la información de que cada magazine estén abiertas y todo el mundo puede acceder a ella entonces bueno entonces decimos que se suscriban las que pueden para que las que no pueden lean y este tema me parece importante porque bueno escribió June Fernández será niña o niña hablaba de criaturas intersex ya hablaba como el sistema sexo género la LGTB fobia el sexismo y el machismo iban todo unido entonces bueno me parece muy importante y bueno este es un clásico me dejé de hablar por amor pero yendo a lamentablemente temas que siguen vigentes pues bueno rescaté esta oda gallardón que bueno que se veía Alicia Murillo que fue bueno yo creo que todos los que somos aquí recordamos cuando gallardón en 2014 quiso echar para atrás la ley del aborto voluntario y bueno pues Alicia Murillo le dedicó una oda y me parece además que está Alicia Murillo aquí porque ella fue la que consiguió que subiera que Picara Magazine llegara a Saldorre con una canción que se llamaba Comería con un buen tipo que ahora mismo o sea yo la estoy cantando que ella es cantante de ópera que fue viral de repente a todos años después de salir además esto es un poco la última portada con motivo del día de la visibilidad léxica que el internet ahora claro son 14 años después bueno salían 12 de aquel primer número bueno pues la quería traer primero porque esta entrevista en partida hay que empezar aquí y decirlo pues bien me hace ilusión pues hoy lo hemos comentado que llevábamos mucho tiempo detrás de esta entrevista también hay temas que siguen como el aborto todavía o sea estaba lo de Gallardo pero ahora mismo y que me he olvidado la camiseta lo voy a decir estamos participando en una iniciativa ciudadano europea para blindar el aborto en la Unión Europea un poco siguiendo la idea de la Constitución francesa lo digo porque está abierta para firma va a cambiar el Parlamento europeo va a ser más de derecha que va a ser más difícil así que todo el mundo que esté aquí por favor que entren en mi voz y decisión y firmen para que lleguen estas firmas entre varios países de Europa y justo ese tema es de junto con otras feministas como Cristina Fallaraz que también nos platican a Magazine o Luciana Pérez que ha estado en toda la la vista del aborto en Argentina pues bueno algunas ya nos le dijeron a mi la verdad es increíble pero y bueno y también por enseñar un poco lo que decía Pilar de cómo consigues que gente así te deje fotografiarla yo creo que es importante también imponer valor algo que comentábamos antes que yo en Picar empecé a colaborar en 2015 he encontrado una casa un sitio lo que yo quería hacer por cómo tratamos los suentes por cómo nos planteamos qué son las secciones de un medio de comunicación con las jerarquías que se establecen entre economía política cultura y sociedad o sucesos por ejemplo entonces bueno pues en Picar hay una cosa porque las secciones se dan de otra manera se llaman cuerpos ficciones planeta en red voces porque entendemos que es una jerarquía que no es patriarcal y nuestra clase bueno pues siendo la objetividad lo que se ha llamado a la subjetividad masculina entonces todas esas secciones de esos medios de comunicación que además entre los 50 y 60 probablemente vale le había pedido el libro pero ahora ya tengo dos trajitas no yo te quería preguntar claro cuando nació la indicación luego lo hablaremos todo el tipo de presiones que recibieron bueno ya hemos mencionado algunas como secuestrar una revista que es brutal pero vosotras tenéis a lo mejor en el siglo XXI otro tipo de presiones es decir están las redes sociales no sé cómo os influye en eso a la hora de los contenidos las respuestas que tenéis tenéis amenazas bueno explícanos un poco eso y también ya quería saber si también tenéis presiones políticas luego Pilar nos explicará las que ellas sufrieron y querías saber si hoy en día también las presiones políticas directamente no hay sí que ha habido durante la anterior legislatura y con el gobierno con el ministerio de igualdad de Irene Montero pues una ofensión mediática tremenda contra la ministra del ministerio que alguna vez de refilo nos ha tocado que el diario publicó una exclusiva sobre que el ministerio de igualdad había sacado bueno pues para hacer una guía de investigación de periodismo violencias fascistas y medios de comunicación en los últimos diez años en el estado español nosotras nos presentamos la ganamos lo hicimos en tiempo informa y cobramos y esto para OKDiario era algo horrible porque Irene Montero estaba liado con una revista del mal y entonces todo era terrible bueno pues es el pasado con el pasado que bueno pues ya no todos los planos están inflados porque quién va a querer leer esa revista si no le voy a dar dinero al gobierno etcétera echamos una presión más útil a través de otros medios no tan burda vamos a explicar la ciudad pero creo que esto es de un milenio es más contra el gobierno que contra nosotras o sea no hay una presión pública como tal si ha habido o sea nos tendría ataques fascistas directamente que hacían alusión a Vox en nuestra redacción luego no como si era alguien de sabemos que firmaban como democracia regional bueno partidista la FISA eso es lo que sabemos y luego por redes pues bueno es que es toda para las redes para otra mesa y las por favor explicamos qué escuchisteis vosotras bien la indicación feminista duró seis años ay perdón tres años entonces las ventas y las ventas no o sea hubo cuatro meses de suspensión esto fue fatal para la revista no tenían ninguna subvención al final no se podía pagar la impregnación no se podía pagar las subvenciones y entonces cerró ya por la imposibilidad de continuar y en el 78 cerró pero se cerraron también otras o sea la indicación feminista cerró el viejo topo cerró triunfo cerró por favor hubo como una en el 76 y después ante la imposibilidad de continuar estos medios de comunicación fueron cerrando y fue un poco coincidió en los años 80 82 85 con el final de la transición o sea que llega un momento que no hace falta la represión sino que hace falta el olvido y entonces este olvido lo que pasó porque después yendo hacia adelante en el año 2004 yo fue cuando hice una exposición en el Instituto de Historia de Cataluña sobre la exposición que nadie durante estos años había hablado de la transición porque parecía que hubiéramos estado jugando al tenis durante todos estos años y entonces cuando se empezó a hablar de la transición muchas veces me llamaban a editores para mí los revistas y yo les decía ved las fotos de la transición pero queréis ver las fotos del movimiento feminista de la transición de las mujeres y se les quedaban los ratos a cuatro porque no pensaban que había al margen o a más de todo este movimiento de la transición el movimiento de las mujeres había sido muy importante y en los últimos años a partir de la transición éramos cuatro gatos el 8 de marzo que decíamos dónde están las mujeres hasta después en el 2016 que aparecieron las grandes manifestaciones de mujeres lo digo que a veces la represión es esto es el olvido es no hablar de los referentes o sea no pensar en que hubo detrás todos unos movimientos que hicieron abandonar la sociedad es que el olvido es la peor represión y por eso hoy estamos aquí para recordar lo que hicisteis lo que estáis haciendo y además a mí me ha sorprendido y me parece que un valor y un mérito como por ejemplo ellas acrancasteis un proyecto como es la indicación sin tener dinero pidiendo préstamos con la ayuda de los amigos porque ninguna empresa quería anunciarse en una revista feminista cuando piensa que en aquel momento no solamente de indicaciones todos los movimientos culturales eran movimientos reivindicativos y que contaban con el esfuerzo personal personal y colectivo pero no había unas líneas donde tú pudieras funcionar sino que era arriesgarse cada vez para bueno para formar una cultura mejor bueno escuché a Lidia Falcón en una entrevista que decía que era porque erais mujeres exclusivas que por esto podíais salir adelante no sé si ahora mismo también esto ocurre es decir ha pasado casi 50 años ¿os encontráis con los mismos problemas? bueno es decir que Picar ha pasado como por muchas cosas cuando surgió siempre mis compañeras les gusta decir que bueno Yune y Andrea muy bien y una persona que Andrea muy bien les gusta decir que en parte era porque en el País Bajo existía ya la RGI que es la renta de garantía de ingresos que es lo que es aquí el ingreso mínimo vital quiero decir con esto que podían dedicarse a dedicar un tiempo a este proyecto teniendo claro que podían cobrar porque a veces es importante saber en qué contexto trabajamos desde qué privilegios que si no bueno pues parece que esto habría sido posible en cualquier también porque cuando por rentas universales de las iguales en general los proyectos que sabemos que no van a subsistir más de tres años si no tenemos ayuda luego por otra parte se decidió desde el principio pagar las colaboraciones que a mí me parece como una apuesta importante y al principio muchísima tiraban de colegas no tenían local las cajas de revistas estaban en la casa de los padres de la madre de Andrea o sea colegas y familiares iban a hacer paquetes para enviarlos cuando llegaba el envío del anuario sí es verdad que los crowdfundings pues ayudaron muchísimo hasta 2018 para poder financiar anualmente el papel pero bueno sería por su cuenta cuando también aquí que ya no está tan poco pero estuvo hasta el año pasado y es la que ha hecho todas las cuentas toda la arquitectura de pícara para que puedan sobrevivir llegó en las facturas de papel de los lugares había como 600 socias pero pagaban 100 solo porque nadie lo controlaba porque no quisieron pagar ahora por ejemplo pues las cosas son más profesionales las empresas se quieren publicitar igual sí pero nosotros no queremos que se publiciten casi ninguna de ellas porque no son feministas no respetan los derechos humanos o sea las empresas que van a tener dinero empresas como el corte inglés se financian ese nuevo medio de comunicación no sé si habéis oído ahora ver el artículo 14 ese nuevo medio de comunicación dirigido por gente de derechas y muchos hombres que se centran en la mujer preguntemos en cuál en una que será bueno no voy a decir no pero en la mujer se centra con fin por nosotros no queremos publicitarse en pica es un medio de calidad y las suscripciones porque de aquella nosotras entonces entonces eso no hay para que una revista no hay entonces desde aquí sí que hago un llamamiento porque les ocurrió a las compañeras de vindicación cuando cerró la revista la docente les decía como habéis cerrado una revista tan maravillosa tan importante bueno pues por esto lo cerraron porque no tenían apoyo entonces que no ocurra esto ahora es decir si hay un proyecto de periodismo feminista que queremos defender pues apoyémoslo entonces creo que es importante con imágenes terminamos con imágenes que no hay 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 Gracias.